sean todos bienvenidos a la sesión académica del programa de formación sociopolítica jóvenes ciudadanos esta vez nos toca hablar de políticas públicas vamos a hablar con víctor carrello el coordinador profesor investigador del centro de investigaciones de políticas públicas del instituto de estudios superiores de administración el iesa mejor conocido su línea de investigación se ponga en la gestión pública por resultados y los procesos de reforma del sector público profesional tiene más de 10 años de experiencia en las áreas de planificación estratégica control de gestión de los sectores públicos y privados y para nosotros desde más ciudadanos en alianza con la embajada alemania que se a book up es un honor tener al profesor acá con nosotros no me queda más que decirle que disfruten las clases y bienvenida a su penúltima sesión académica de manera virtual gracias américa y bueno bienvenidos todos por acá déjenme de una vez compartir pantalla y por favor me confirman si se está viendo qué perfecto ok bueno lo primero siéntanse por favor libres de interrumpirme a veces aquí cuando uno está en su el tema es un poquito solitario porque uno no ve la interacción de las personas no es sus caras y eso a veces complejo entonces me pierdo yo hablando solo aquí con la máquina y si en algo no me explico bien o quieren participar en algún momento levantan la mano y si no los veo me interrumpen ok no no tengo ningún problema con eso a ver el módulo que me me propuso la gente de más ciudadanos que además le doy las gracias por por incorporarme acá tanto a mí como a IESA que estamos en estos temas desde hace muchos años el enfoque que vamos a dar a la sesión de hoy es un enfoque bastante práctico que es la manera como pues nosotros vemos esto desde IESA y en general desde todas las escuelas de política pública moderna no el análisis de política el policy análisis el análisis del policy making process suelen ser conceptos y métodos bastante prácticos concretos orientados a resolver problemas de la realidad no más allá de marcos conceptuales entonces eso es importante aclarar creo que me equivoqué aquí si me están viendo la pantalla verdad sí correcto ok bueno vamos a empezar con una pregunta de calentamiento porque pues es sábado y entonces tenemos que despertarnos todos seguramente me gustaría una o dos máximo tres opiniones gracias verónica gracias valery por tu confirmación sobre el concepto de política pública quiero quiero un poquito revisar con ustedes cuál es la caracterización de ese concepto no importa si no es nada académico si lo dicen a tapa de barriga si lo dicen intuitivamente eh lo que lo que lo que me interesa es es percibir eh la conceptualización que ustedes tienen así que cualquiera que quiera participar por favor lo pueda hacer en este momento a daniel daniel marquina y veo tu manita dime bueno yo pienso que la política pública es cualquier política eh bueno por lo que nosotros hemos trabajado es como una metodología en la cual se lleva a cabo un un cambio o un una incidencia en lo que es lo público lo que es de todo pero no yo pensaba que era algo más eh menos flexible y la verdad como que nosotros ahorita estamos haciendo un plan de incidencia entonces nos dimos cuenta que la verdad es algo bastante flexible y a veces como abstracto creo yo alguien más me dijiste que están haciendo algo se entrecortó la la comunicación que estás haciendo que un proyecto o algo así me 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 elaboras eso por favor estamos haciendo ahorita un plan de incidencia pública a cada uno se le asignó un ministerio en el caso por ejemplo se me dio el de ambiente y cada uno está haciendo una política pública sobre cierto tema por ejemplo nosotros estamos haciendo la recuperación del lago y bueno tiene toda su metodología detrás su investigación ¿qué método están usando ahí? solo para saber eh bueno no sé el método científico el de APA o sea el de más APA bueno estamos describiendo el problema estamos pensando están usando están usando árbol de problema por ejemplo y modelo lógico árbol de problema no sé pero estamos usando algo que se llama mapa de poder ok chévere está bien bueno listo no era para saber si tiene sentido todo lo que yo voy a decir porque no sabía que ya estaban viendo algo de eso y la idea es no repetir no pero perfecto ya estoy tranquilo me calmaste chévere vamos a ver quién más está por acá tenemos a Verónica eh diciéndonos la política es percibida como un instrumento para desarrollar ok déjame anotar esto por acá un instrumento ok luego tenemos están usando el método FODA excelente porque entonces puedo yo agregar valor y no voy a repetir percibida como un instrumento que desarrollan los estados muy bien y son reglas procedimientos técnicas que se realizan para llevar a cabo ciertas acciones para mejorar un desarrollo en un tema en específico entonces pues esto me parece maravilloso porque ustedes son la muestra viviente de que un profesor pues en este mundo de información y de inteligencia artificial no hace falta pero ustedes ya prácticamente tienen el concepto construido y eso está muy bien me toca a mí solamente hacer algunos remates de esa percepción tan estructurada sofisticada que ustedes tienen de este concepto bueno se van a dar cuenta que las cosas que dicen están eh eh expresadas ya en la literatura con respecto a qué son las políticas bueno son decisiones en primer término son una serie de decisiones y por eso seguramente están viendo esta metodología de mapa de poder de eh que de la cual nos estaban hablando anteriormente porque son personas son actores son instituciones son organizaciones que deciden eso es lo primero ¿no? entonces quien produce evidencia debe tratar de entender las estructuras de poder para poder tener incidencia ¿no? porque la creación de evidencia no tiene sentido si no logramos que se incida en el cambio de una situación problemática entonces como son actividades también es la perdón como son decisiones también es la suma de actividades que hace el gobierno y eso es muy relevante no es cualquier decisión es una decisión de alguien que está eh es competente para tomar una decisión pública es una decisión de la administración pública o de algún elemento que tiene que ver con el estado y con el gobierno es decir si alguien va a tomar una decisión sobre un problema público que puede ser desde el ámbito privado eso es otra cosa eso es responsabilidad social ese es el ámbito de las organizaciones no gubernamentales que obviamente todo eso se interconecta con el mundo de la implementación y el diseño de una política pero en sentido estricto una política pública es una decisión del estado ok eso es bueno porque te permite tener el scope el alcance del análisis de esa decisión como lo digo aquí no tiene que ver con una dimensión de poder pese a que el sector público el sector voluntario participan seguramente en el diseño en la promoción en la implementación incluso en la evaluación de políticas quien decide la ejecución de esas políticas o la no ejecución de esas políticas que también es una política el sector público o el estado ¿no? y son también decisiones que toma el sector público para que bueno para solucionar una situación problemática y eso lo lo expresaron ustedes acá un cambio nadie va a definir una política pública en principio lógicamente para que las cosas sigan como están la idea la idea es mejorar de alguna forma alguna situación problemática que es insatisfactoria que preocupa y debe ser cambiada entonces resumiendo son decisiones que a través de instrumentos ya vamos a ver de esos instrumentos las toma el sector público para solucionar problemas colectivos obviamente las políticas como les dije y ustedes ya lo expresaron son instrumentos esa palabra es muy importante una política puede ser una ley un instrumento normativo sea ley sea ordenanza sea orgánica o no pero un proyecto de inversión pública bien sea en infraestructura o bien sea en política social también es una política pública una decisión sobre el tema de tributos sobre la estructura del sistema de tributos es una política pública una reforma es una política pública entonces hay instrumentos distintos instrumentos para tu poder ejecutar políticas en ese caso esto en términos conceptuales bastante amplios Raúl Moncada buenos días bueno te estás incorporando hermano como estás chévere por acá tomo ok entonces resumiendo decisiones que se toman para resolver problemas ya vamos a hablar de problemas públicos eso es lo primero que las toma alguien competente es decir facultado por ley para tomar decisiones públicas estado gobierno en distintos niveles nacional estadal y municipal que tienen como objetivo la resolución pues de esos problemas a través de distintos instrumentos dicho esto todo esto se hace aquí estamos reunidos el día de hoy porque lo que nos interesa es como lo dijo nuestro compañero el compañero que inició disculpa soy un poquito malo con los nombres si se me olvidan los nombres ustedes me los van recordando por chat el primer amigo que intervino que nos hablaba de un programa que genera incidencia bueno incidencia tiene que ver con problemas con problemas públicos entonces le quería hacer la segunda pregunta de la mañana del día de hoy para ustedes al rompe que son problemas públicos como los conceptualizaría pueden participar como quieran levanten la mano o abran el micrófono no se peleen yo me imagino que se están peleando por participar una cosa normal un sábado a esta hora si bueno si no tengo participación entonces yo ya va tengo por aquí el chat sé que me llegó tarde ajá Betania buenos días los problemas ya va ahora el chat ahora el chat explotó esta cosa se puso como 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 una sesión de YouTube buenos días los problemas públicos afectan al colectivo ok está bien es cierto por eso se llaman públicos son problemas que competen a todos sí es cierto tienen que ver con eso es muy importante no se abre el micrófono dice Verónica ah Verónica resuelve ahí tu tema no sé si los amigos que administran la sesión te pueden ayudar problemas públicos son los que afectan una comunidad determinada ok no se abre tranqui pero chévere escríbeme por aquí escríbeme por aquí ok listo con eso podemos avanzar entonces problemas públicos tengo otro chat por acá los problemas listo pero ya te ayudo América los problemas públicos son aquellos que afectan a la sociedad en general en lugar de un individuo un grupo específico eso es muy importante es cierto por ejemplo los problemas de contaminación desempleo etcétera Verónica tiene la mano levantada dale Verónica ok buenos días disculpen el error no te preocupes que no le podías dar al botón de ese que estás dormiendo no no daba como la opción bien desde el punto de vista de economía los problemas públicos tienen que ver con acciones o diferentes situaciones que van a afectar todo un colectivo pero que tienen una solución desde lo público también ok ok muy bien muy bien Verónica vamos a ver algunos puntos bueno si lo que ustedes han dicho es cierto los problemas públicos son necesidades insatisfechas son brechas son valores que tú deseas promover no necesariamente un problema público puede ser visto como una situación problemática es decir cuánta libertad es buena mientras más libertad mejor seguramente dentro de cierto rango de acción y ciertas restricciones entonces uno siempre va a querer promover la diversidad va a querer promover el respeto a ciertos valores etcétera porque bueno estimas que en esa sociedad en ese momento histórico eso es relevante entonces la promoción de valores también entran dentro de este análisis de problema público pues no necesariamente son son brechas importantes que hay en la sociedad generalmente son brechas generalmente uno suele observar son las dificultades oportunidades de mejoras para una sociedad esto es parte de lo que ustedes dijeron y lo comparte uno de los autores de estos temas que es un super clásico que es el profesor McGrath es un juicio compartido acerca de un problema social en contraste a un estado de cosas observado y las expectativas que tiene un grupo social es decir cuando ustedes van a la calle y ven a alguien comiendo de la basura ahí hay una situación incómoda seguramente en todos nosotros porque es un contraste entre lo que observamos y lo que nosotros pensamos que es un valor en la sociedad es decir que todas las personas vivan de forma digna que no vivan en la calle que puedan alimentarse porque tienen un trabajo tienen educación etcétera 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 y toda una narrativa que puede sintetizar los valores que nosotros tenemos con respecto a una sociedad y cuando comenzamos a observar una situación distinta a eso una situación incómoda ya hay una brecha ahí comienza seguramente un problema público ¿no? dentro del análisis de política el proceso de estructuración de problemas produce información y de eso vamos a hablar hoy sobre la naturaleza el alcance y la severidad de los problemas porque esto es interesante ¿no? y creo que es un punto clave un problema público no es problema público hasta que está estructurado y ya voy a explicar qué significa estructurado una cosa es ver a una persona comiendo de la basura y eso es lo que en sociología se llamaría y en análisis de política una situación problemática allá hay una situación problemática pero todavía no es un problema público porque no está estructurado no hay una política sobre él entonces el trabajo del analista de políticas el trabajo del policymaker es tomar esa situación incómoda y a través de unos insumos informativos de eso vamos a hablar hoy a través de la estructuración rigurosa de esa realidad material usted ya define formalmente un problema entonces se problematiza el problema es decir hay un informe que expresa estadísticamente o expresa con data cualitativa cuál es el problema que se observa en la calle no solamente es una situación incómoda de una persona ya el sector público o alguna organización que tenga que ver con asuntos públicos como una ONG por ejemplo más ciudadano ha hecho un trabajo de análisis sobre esa situación problemática la problematizó y ahora es que se llama problema público en términos de análisis de política es decir esto es relevante entenderlo porque pensamos que los problemas públicos se autoestructuran además nosotros estamos en Venezuela y en el mundo esto es un problema mundial o no un problema es una tendencia estamos más dados a dar soluciones que a estructurar problemas y eso lo he visto yo durante años de impartir esta metodología cómo nos cuesta definir un problema el problema de definir un problema y vamos a ver que eso tiene sus complejidades entonces más allá de eso una vez que ese problema está estructurado ok viene la solución a través de otros instrumentos que también vamos a hablar el día de hoy pero dejo esto si no me explico muy bien tranquilo que en los próximos minutos seguramente voy a poder elaborar mejor con el instrumental teórico que cargo acá sepan que estructurar un problema es un proceso ok que la existencia de la situación problemática por sí misma no es el problema público es una situación incómoda y por eso el análisis de política le da tanta importancia a esta fase previa de toma de decisiones que es estructurar el problema ok en principio esto voy a un poquito ya estructurar más lo que lo que he argumentado los problemas no se encuentran estructurados sino que son percibidos como sensaciones incómodas o preocupaciones que son difusas en esta etapa aún no existen problemas públicos existen como les dije situaciones problemáticas en ese proyecto de incidencia que ustedes están haciendo en un ministerio y tal en alguna estancia se están encontrando seguramente con situaciones problemáticas que ustedes tienen que organizar en una narrativa rigurosa que contiene data que sensibiliza que justifica por qué se debe intervenir les hago una pregunta hace unos tres años o hace unos cuatro años cuando ustedes iban al mercado que observaban en los anaqueles y pregunto ¿ahí hay un problema? abro profe permiso ajá dime américa disculpe muchos muchos me están diciendo por el grupo que no les sale la presentación entonces no sé si puede poder intentar déjame voy a voy a sí voy a hacerlo disculpa voy ajá ya voy para acá y ahora sí me avisa yo creo veo la pantalla donde está el PowerPoint ok y esto ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí perfecto gracias amén ajá había ese abastecimiento vamos a ver aquí el chat aquí ¿no? sí profe ahora sí ahora sí se ve ok listo listo excelente excelente con los temas técnicos ajá ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí existía ese abastecimiento ok ahora sí se ve listo bueno que iban al mercado que que veían que observaban en los anaqueles ¿sí? si quieren elaboren un poquito más había ese abastecimiento pero el problema era mucho más complejo que eso ok ok ¿alguien más? el problema público de carácter nacional un problema público destrucción del tejido industrial falta de importación me encanta me encanta eso que está diciendo Daniel fíjate que ya Daniel le está dando está diciendo cuál es la causa de esa situación problemática ¿no? mosca con eso ya vamos a hablar de eso destrucción del tejido industrial falta de importación ok listo más bien ¿qué es lo que no había? ok dice Luis es cierto Luis es cierto ok dejen eso ahí dejen eso ahí en sus mentes y luego lo voy a retomar ¿no? ¿cómo? ¿cuáles son las fases de la estructuración de un problema público? o sea este proceso formal de desarrollo de una narrativa que sensibilice que justifique la intervención pública ¿cómo surge? bueno al principio como les dije hay una situación problemática hay el sentimiento de la existencia de un problema aquí hay un estamos aquí como en el mundo de las sensaciones ¿no? usted llega a un mercado y no ve nada en los anaqueles o ve muy pocas cosas o lo que usted siempre busca no está bueno comienza a ver de una forma casi que automática una evaluación una interpretación de las causas y los efectos de ese problema que es lo que acaba de hacer Daniel hay varias interpretaciones pero además hay varios stakeholders está el ciudadano está el gobierno está la oposición están los empresarios y es probable que cada uno de esos actores tenga una interpretación distinta del mismo problema y eso es la complejidad de esto bueno el problema se comienza a estructurar cuando se crea una red de causa-efecto y de eso vamos a hablar hoy varias veces si yo puedo resumir en una palabra o en una frase que es el análisis de política no es otra cosa que la estructuración de una forma de pensar de causa-efecto hay una causa y hay unos efectos de unas situaciones y de unas variables entonces aquí el pensamiento causal es clave para poder llevar esto al mundo práctico ok no pierdan noción de eso lo vamos a repetir en los próximos minutos varias veces bueno el problema también se conceptualiza no solamente hay una causa y un efecto qué tipo de problema es un problema económico es un problema social es un problema político es un problema multifactorial seguramente es así porque son bastante complejos pero se comienza a segmentar el problema ¿por qué? porque tú vas a seleccionar un marco conceptual todos ustedes tienen una carga teórica una carga del juicio la forma como el desabastecimiento es visto seguramente por una persona orientada al colectivismo al marxismo es distinta es distinta a la que va a haber un liberal un sociólogo marxista colectivista va a ver esto de una forma distinta en términos conceptuales que un economista liberal tengan la plena seguridad que va a ser así entonces pueden tener dos interpretaciones distintas para un mismo problema si eso es así entonces hay que partir del principio que una cosa es la realidad material ojo con esto una cosa es que en el anaquel no hay nada y otra cosa es la construcción artificial de un problema o sea el problema público termina siendo una construcción artificial porque la creamos los seres humanos pese a que debe haber alguna correspondencia con la realidad material y eso está claro no es menos cierto que los problemas públicos están en nuestras cabezas nosotros lo estructuramos con nuestras ideas en ese sentido es importante tener eso claro porque eso nos da una humildad en que nuestra estructuración no necesariamente es la realidad material es nuestra interpretación de esa realidad a través de ciertos métodos rigurosos seguramente sí pero bueno pueden haber interpretaciones distintas y si somos demócratas eso pues seguramente se entiende y se crean modelos simbólicos narrativos o matemáticos para representarlos voy a dar un ejemplo concreto con este tema del desabastecimiento que se observan bueno largas colas y vacíos los anaqueles eso es una realidad material eso está ahí eso es innegable lo que comienza a surgir es que hay distintas interpretaciones de un problema público y por eso esto es tan complejo para el ciudadano que va el ciudadano de a pie esto es un problema alimenticio bueno mira no consigo lo que requiero para nutrirme para el gobierno si recuerdan su interpretación no voy a evaluar si está bien o está mal lo que quiero es dejar por sentado que hay distintas interpretaciones y eso es lo importante de mi punto después podemos valorar si esas interpretaciones son acordes o no con la realidad material pero para el gobierno este es un tema de desestabilización del gobierno bueno aquí está un plan político en marcha y para la oposición había mucha interpretación tipo tipo Daniel cuando comenzó a a hablar con nosotros por acá hay un problema de modelo económico y de política pública industrial fíjate como el mismo problema tiene distintas aristas dependiendo de la perspectiva y de los intereses que cada uno de estos actores tiene bueno vamos a quedarnos con dos interpretaciones gobierno y oposición para el gobierno si esto es un tema de desestabilización entonces si ustedes recuerdan había como una explicación ingenieril de este problema aquí lo que hay son cuellos de botella porque hay unos grupos que controlan oligopólicos que controlan la producción y distribución de alimentos y ellos bueno acaparan no distribuyen entonces aquí lo que hay es un problema del flujo del alimento que se produce y no llega a los lugares que tiene que llegar porque hay un interés político detrás de eso que es desestabilizar y bueno para un opositor por ejemplo economista decía bueno mira 100 años de teoría económica te dicen que si tú controlas los precios hay escasez dejo mi caso por sentado diría un economista cada vez que tú controlas los precios o sometes al país a la cantidad de controles que tenía anteriormente que aún tienen algunos aspectos el desabastecimiento es algo que está cantado porque pues los agentes económicos se comportan de cierta manera ok déjame ver el chat el gobierno ha convertido las problemáticas públicas en victimización para justificar su modelo político y su falla claro que sí Ana sí estoy de acuerdo contigo es cierto ahora bueno si estas interpretaciones las seguimos elaborando aguas abajo como les dije para la forma como tú definas el problema también va a comenzar a definir la solución o el abordaje si esto es un problema ingenieril de cuellos de botella de oligopolio entonces aquí sencillamente la respuesta es ingenieril y de controles es por eso que muchas de estas políticas que intentó hacer el gobierno para combatir el desabastecimiento tenía que ver con sistemas informáticos donde las empresas tenían que colocar sus guías de traslado con fiscalizaciones de la guardia nacional con alcabalas que revisaban camiones ustedes seguramente recuerdan eso entonces eso tiene que ver sencillamente con una visión de optimización del flujo de los alimentos y de control del proceso de los alimentos de monitoreo del proceso de los alimentos pero el problema no es económico el problema es una un grupo oligopólico que produce y no distribuye porque quiere políticamente afectarme pero para la oposición bueno nada aquí lo que se usa son modelos de economía política para explicar esto como no hay una división entre la economía y el poder político sino quien controla el poder político también controla el poder económico que es el petróleo por ejemplo no tiene incentivos para cuidar a la sociedad pues y toma las decisiones que le da la gana y de ahí se comienza a generar un conjunto de interpretaciones Víctor un gobierno puede implementar políticas públicas a su conveniencia para permanecer en el poder entonces se puede decir que hay políticas públicas buenas y malas sí claro que sí claro que sí hay políticas públicas malas por supuesto que sí pero más que mala en sí la política lo malo lo malo vamos a ponerle la palabra malo para que la explicación sea más sencilla además un sábado por la mañana lo malo es el interés que hay detrás de la interpretación del problema obviamente cuando la construcción del muro de Berlín era una política pública pues había un problema pues había un escape de personas de la Alemania comunista pero además ese escape era era promovido por los occidentales personas que estaban engañadas y querían un nivel de vida distinto al oriental cuando el oriental es el valor que hay que promover bla 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 entonces estos panas lo que hicieron fue crear un muro o sea para mí la guerra fría y de esto no voy a hablar mucho porque si no se nos va a acabar el tiempo pero lo podemos hablar luego por teléfono chat donde ustedes quieran la guerra fría la gana el bloque occidental cuando estos amigos tienen que crear un muro para que la gente no saliera corriendo imagínense ustedes cuando tú creas un muro para que la gente no huya despavorida de tu modelo político entonces ahí creo que perdiste pero es una política perversa perversa cuántas familias no se fragmentaron cuántas personas no murieron obviamente que sí cuando hitler toma la decisión de exterminar a 6 millones de judíos es una política claro que es mala por supuesto que es mala claro que si hay políticas malas el problema no es la política como instrumento es el contenido que tiene esa política y por supuesto también hay políticas dañinas que afectan a la sociedad y eso es relevante tenerlo claro dice Rocío que tiene mucho problema con el internet lamentable la clase está muy buena tranquila Rocío esto creo que va a quedar grabado entonces luego creo que después lo puedes ver cualquier cosa nos ponemos luego en contacto bueno cada uno de esos problemas usan modelos teóricos esto es importante que ustedes lo tengan claro o sea ustedes piensan a través de marcos conceptuales y eso está bien ustedes tienen una carga teórica una carga del juicio como diría John Rawls una carga teórica como diría Popper no va a interpretar el mundo igual que ustedes es alguien que ve al marxismo alguien que piensa marxistamente alguien que piensa marxistamente se va seguramente a enamorar de esa visión de desestabilización porque bueno hay una lucha de clases en marcha mientras los liberales dicen aquí hay un problema de límites del gobierno el gobierno regula demasiado y como regula demasiado se escapa de su ámbito natural de acción afecta elementos del comportamiento de los agentes económicos y desabastecimiento y esto además te lo puedo demostrar cuando creo el modelo matemáticamente diría un economista mientras que el socialista puede utilizar toda una simbología narrativa de proletariado control obrero y es por eso que la otra cara el otro el otro curso de acción de las políticas contra el desabastecimiento del gobierno no solamente tuvo que ver con un manejo ingenieril de la cadena de suministros sino además con un control obrero de las empresas que ya vieron los resultados no hay políticas malas los amigos se dieron cuenta que el control obrero de esas empresas no significa otra cosa que quebrar esas empresas y bueno ahora la están volviendo a privatizar dicho eso Maquiamelo decía el fin justifica los medios David aquí está terrible el Inter Raúl sí qué lástima pero esto va a quedar grabado y me imagino que luego lo pueden ver con calma no si no igual nos ponemos en contacto por cierto esta presentación yo se las voy a pasar me dice que me diga la gente de más ciudadanos al correo no sé si es el mismo donde me escriben y se las envío para que la tengan ¿ok? ¿estamos claros hasta ahora? ¿sí? porque voy a cambiar de tema denme confirmación de que todo está ok que no estoy bloqueando todo claro ¿ok? bien Daniel aquí te voy a te voy a yo generalmente le hago bullying a mis estudiantes ¿no? yo soy de la vía guardia soy generación X entonces nada hago mucho bullying a ti te voy a decir el economista liberal yo no sé si eres economista ni eres liberal pero aquí ya te quedaste el economista liberal en esta clase de ahora en adelante así que te la calas pues ok dicho eso esta clase va a tener sentido esta clase va a tener sentido Betania se ríe y Daniel también se ríe bueno ríase pues a ti Betania también no te me vas a escapar déjame que interactúe contigo a ver que cómo te hago bullying ¿no? si esto es cierto entonces lo interesante de esta clase sería comenzar a analizar un método para estructurar problemas entendiendo que el problema y lo dejo ahí como ustedes más o menos pudieron observar en mi explicación si compran mi argumento es una interpretación una cosa es la realidad material del desabastecimiento y otra cosa es la interpretación que yo como actor desde una posición u otra haga del problema es obvio que estos métodos que son metodologías que son cuadros el contenido va a estar sesgado en base a las cargas del juicio a las cargas teóricas a los intereses que tengan los policy makers y eso está bien eso es así la democracia es diversa el fin el fin de la diversidad y el fin del conflicto es el fin de la política y eso eso no nos puede incomodar ustedes quieren un sitio donde solamente exista una estructuración o un problema público bueno métanse en una máquina del tiempo y vayan a la Unión Soviética o vayan hoy a Corea del Norte ahí hay una sola interpretación y eso no es bueno es bueno entender que hay diversidad de interpretaciones y tolerar eso tolerar eso no quiere decir que no la combatas académicamente o no la combatas teóricamente o no la combatas políticamente eso es parte del juego ¿no? en este hay muchos métodos de estructuración de problemas pero yo utilizo mucho el árbol de problemas ¿por qué? bueno primero porque es muy sencillo la verdad que es bastante intuitivo entonces esto ayuda mucho a estructurar un proyecto si ustedes quieren crear un proyecto como llaman de incidencia mi sugerencia es comenzar por aquí porque si el problema no está claro la intervención va a tener problemas ¿no? David chévere manito arriba muy bien ok pasos a seguir entonces aquí lo que les voy a dar es como un paso a paso obviamente esto es una sesión introductoria no hay forma créanme de aprender a hacer esto si no lo hacen no hay manera por más valor que yo pueda agregar en esta presentación que seguramente va a ser poco porque es sábado estoy dormido y ustedes también están dormidos etcétera más allá de lo que yo haga hoy quédense con la idea de que esto lo van a interiorizar internalizar van a crear la capacidad es echándole coco a la estructuración de un problema a través de este método entonces pasos a seguir pero yo les voy a dar una guía paso a paso a partir de una situación problemática un grupo de personas elabora una lluvia de ideas se sienta Daniel con Betania y entonces un conjunto de panas que tienen una ONG y tal y entonces bueno empiezan a hacer una lluvia de ideas similar a lo que acabamos de ver en las fases de estructuración del problema bueno y qué problema es este y entonces cómo lo interpretamos entonces cuál es el marco conceptual para darle solución y tal y todo esto o no necesariamente de una manera tan académica sino sencillamente bueno vamos a hablar de las causas y los efectos de este problema que vemos acá el primer resultado de la lluvia de ideas es definir el problema central de la comunidad que usted analiza créanme que esto es muy difícil definir el problema central es difícil yo les voy a dar algunos tips pero es difícil esto seguramente es un instrumento que hay que revisar con el tiempo progresivamente y va a ir mejorando pero en la definición de ese problema central ya vamos a verlo en términos gráficos que es donde realmente se entiende esto se sugiere utilizar como dos criterios esto es lo que dice la literatura que por cierto se le envía a los amigos de más ciudadanos y ustedes si no la tienen la van a tener todo esto que yo estoy diciendo tiene unos libros detrás unos capítulos que yo se los envié para que cuando ustedes puedan le echen una miradita pero esos criterios que sugiere la literatura tienen que ver con prioridad y selectividad vamos a ver qué es eso prioridad en el caso de que muchos problemas se relacionen vamos a suponer que no hay claridad en ese grupo de trabajo del problema central es importante ver cuál es la importancia de un problema con respecto al otro es decir por ejemplo alguien dice mira el problema aquí es que bajaron los ingresos turísticos yo tengo un apartamentico en tu caca y me encanta tu caca y voy allá y tal y todo esto entonces imagínate que yo vea esto en términos de comercio mira aquí bajo el comercio es un problema público y entonces Betania me dice no Víctor el problema es la criminalidad no te has dado cuenta ¿por qué? la pregunta entonces es ¿por qué la gente no viene no abre comercios y no compra y entonces no viene para la playa? bueno porque los roba entonces allá hay prioridad es decir debería yo ver ah hay una relación de causa-efecto entre criminalidad y baja de ingresos turísticos vamos a como es sábado en la mañana vamos a decir que sí porque si no no vamos a acabar pero vamos a decir que hay una relación razonablemente lógica entre esos dos elementos y entonces ah entonces el problema central es criminalidad fíjate que eso es muy importante porque una cosa es un proyecto turístico y otra cosa es un problema de seguridad pública las áreas de acción las áreas de acción son distintas pero es obvio que uno afecta al otro entonces en esa lluvia es importante priorizar cuál es la causa raíz del problema que ustedes están viendo y ese termina siendo el problema central selectividad pero vamos a suponer que los problemas no se relacionen voy a poner un ejemplo aquí al rompe criminalidad y morbilidad por COVID seguramente en algún momento seguramente esos problemas porque como son tan complejos tienen algún tipo de conexión final pero inicialmente uno diría bueno las personas que se enferman de COVID o de cualquier otra patología y la criminalidad son cosas como que distintas ¿no? entonces si están muy separados entonces hay que hay que tomar uno entonces esto es muy importante porque los recursos son escasos y entonces yo necesito primero estructurar un problema y después estructurar el otro y ver si puedo cuál de los problemas puedo atacar cuando ustedes estén en el poder si es que ya no están o manejando recursos públicos o de ONGs o privados para responsabilidad social se van a dar cuenta que los recursos son finitos entonces usted tiene que definir dónde actúa entonces prioridad es ver relaciones de causa-efecto y ir al problema central a la causa raíz y selectividad es si no se relacionan esos problemas seleccione pues el que usted puede atacar seguramente porque tiene mayores capacidades etcétera pasos a seguir para la elaboración lo primero es que ese problema central debe ser redactado en estado negativo explico mejor esto es decir cuando vean el árbol de problemas gráficamente lo que está en el centro no puede decir delincuencia delincuencia es una palabra estructurar ese problema es por ejemplo altas tasas de criminalidad y esto es muy relevante porque delincuencia es una palabra está clara operacionalmente pero cuando hablo de tasas de criminalidad ahí ya hay inmerso un indicador una forma de medir y esto es clave porque cuando estructuran el problema ya tienen que ir pensando cómo mido yo estas cosas algo que no vemos aquí porque no vamos a verlo porque no hay tiempo es el proceso de evaluación de la política que eso es otro mundo eso da para una materia de una maestría completa esto es una materia esto lo que le estoy dando es como el pedacito de una materia más de una sesión o de tres sesiones realmente aquí como una pastillita comprimida y hay otro curso que es evaluación de impacto otra cosa pero para yo poder evaluar el impacto o para poder hacer el monitoreo de la política pública requiero indicadores entonces es bueno tener eso presente al inicio cuando tú estás haciendo esto el problema no es la ausencia de una solución esto es importante porque estas son cosas que uno se consigue cuando uno comienza a hacer esto ejemplo la falta de un hospital es la falta de una solución es decir eso no es un problema el problema es las altas tasas de morbilidad y eso es relevante porque si yo hablo de falta de políticas falta de hospital la falta de política es un clásico generalmente la gente dice falta de política sobre este tema entonces el problema termina siendo burocrático o sea alguien tiene que sancionar una política y eso no está mal eso está bien entenderlo el tema es que la redacción del problema tiene que estar dirigido de cara a la gente y así hay un mayor impacto incluso en la presentación de esto falta de un hospital no es lo mismo decir que mira altas tasas de morbilidad por estas por estas por esto y por estos rubros entonces ahí estás enfocando más el problema en las personas y eso es muy relevante es decir falta de un hospital es un problema ingenieril bueno mire hay que hacer una fundación es un hospital hay que construir unos bloques una cosa tal y morbilidad es un problema de salud pública ¿sí? luego el equipo pasa a definir las causas del problema es decir qué elementos pueden estar provocándolo y por eso es que el análisis de política termina siendo un análisis de causa-efecto y luego definen los efectos más importantes de ese problema al final lo interesante de todo esto de las dos metodologías que yo les voy a mostrar hoy una de estructurar problemas y otra de estructurar políticas o proyectos públicos tiene que ver con que en dos láminas de powerpoint si hacemos esto bien podemos presentar un problema y una solución en dos láminas y eso es muy relevante en el mundo de hoy sobre todo para ustedes que están en una sociedad o en un esquema cultural de inmediatez y de rapidez entonces poder presentar información de manera muy rápida y de manera gráfica mientras más gráfica es la información mejor mientras menos textos y menos números mejor con números solamente para apoyar pero que hay que usar gráficos entonces si yo tengo algo como esto vamos a poner el árbol completo es mucho más sencillo explicar un problema fíjate que aquí está en el centro la situación problemática fundamental que me interesa que son altas tasas de enfermedades o de morbilidades en una localidad X y ustedes perfectamente pueden decir mira esas altas tasas de morbilidad se deben a que hay unos malos hábitos de higiene ok hay un acceso deficiente a centros de salud la gente no accede a a centros de salud en el momento adecuado y bueno sus patologías digamos se incrementan y hay un ambiente contaminado insalubre porque bueno no hay una recolección de desechos sólidos no hay una gestión de las aguas residuales del alcantarillado etcétera primer punto Víctor esto que está abajo no me parece está bien está bien ese árbol de problemas seguramente tiene muchas limitaciones porque además esa es la construcción de una persona que soy yo de un problema hipotético eso es una creación artificial eso es una interpretación y la interpretación puede o no tener que ver en mayor o menor medida con una realidad material lo obvio lo ideal es que tenga relación y que esto sea una construcción muy rigurosa pero obviamente un árbol de problemas es una interpretación y siempre pueden haber áreas de mejora y eso es importante por eso es que mientras más personas participen en estos ejercicios es mejor porque hay una intersubjetividad como diríamos nosotros los analistas los investigadores cualitativos tu subjetividad y mi subjetividad cuando se triangulan entonces se controlan entonces el mapa termina siendo una creación colectiva y es mucho más poderosa pero vamos a suponer que esas altas tasas de enfermedad bueno que producen producen un problema económico que es baja productividad porque la gente no va al trabajo se enferma mucho y produce un problema educativo y social en última instancia que es que los chamos repiten y no van a las escuelas porque bueno están enfermos etcétera entonces ustedes ven aquí como aquí un problema central tiene muchas ramificaciones una ramificación que tiene que ver con obras públicas de alcantarillado con desarrollos de centros de salud y una política de salud de centros de atención primaria con un tema de higiene cultura y finalmente temas económicos de productividad y de remuneración futura de las personas yo creo que la falta le falta la parte de los medicamentos exacto es probable que aquí en este tema de salud podamos crear una ramificación adicional que diga bueno falta de acceso o dificultad para acceder a ciertos medicamentos porque son costosos etcétera lo ideal es hacer esto para una patología o un grupo de patologías específicas porque mientras más específico es el árbol más va a ayudar porque más información vas a tener pero valga la recomendación que tú me haces campeón por supuesto que sí debo aclarar algo en este tipo de metodologías que yo les voy a mostrar partan de este principio en mi sugerencia menos es mejor es decir si este árbol comienza a tener cinco o seis ramificaciones la cosa se enreda es obvio que el problema público de la morbilidad es muchísimo más complejo que esto pero realmente vean esta lámina como el inicio de una justificación de una intervención es decir la morbilidad es algo más complejo que lo que está acá pero lo que me interesa es comunicarle al donante vamos a suponer que yo estoy buscando un donante o tener incidencia ante un político para que apruebe una política y entonces aquí seguramente voy a colocar las cosas que puedan explicar esto de una manera mucho más sencilla porque es obvio que un problema público es multifactorial es polisémico es multidimensional y es mucho más complejo que una lámina de PowerPoint eso está claro entonces mientras puedan hacer un esfuerzo paretiano de decir el 80% de las causas de este problema está en estos dos elementos por poner un argumento extremo mejor ¿no? menos es mejor aquí a ver menos delincuentes es mejor hay que acabar con ellos ya están echando broma la morbilidad de la delincuencia tiene mucha relación ajá perfecto David ok aquí los voy leyendo estamos claritos con esto ¿no? por ahora confirmación de que la cosa va bien y si va mal también vamos a ver el chat todo bien perfecto Kenia Rocío perfecto entiendo que debemos enfocarnos en definir el problema como parte principal y tratar de determinar causas específicas para solucionarlo sí buen punto menos texto pero más específico sí Betania ese es el mejor mundo posible según mi experiencia porque más texto es más enredado eso lo ven ustedes en todos lados les voy a dar un ejemplo del mundo de la investigación rapidito para que vean cómo menos es mejor no hay un mundo más riguroso y competitivo que publicar en un journal arbitrado ese es mi mundo los journals se dividen entre Q1 y Q4 Q1 es las grandes ligas Q4 es reconocido pero no tan reputado como Q1 un journal Q1 te pide un máximo de 7000 palabras en tu paper un journal Q4 te pide o te permite tener 11000 palabras es decir mientras más poderoso es el journal o más prestigioso o está sometido a un nivel de arbitraje más rígido menos palabra porque bueno usted tiene que aprender a sintetizar la información ese es un elemento clave entonces menos es mejor en este sentido ¿no? ¿qué problema? yo amo filosofar Rocío bueno Rocío Valery súper excelente su clase bueno Valery aquí se me va a salir mis temas de autoestima yo estoy digamos acostumbrado a que me digan cosas como la que tú me estás diciendo yo sé que mis clases son fabulosas está invitada por cierto a Lieza cuando quiera estar por allá y te ríes no te rías porque es en verdad tengo problemas de autoestima serio y bueno digamos soy egocéntrico no tengo problemas Rocío también se está riendo de mí no conmigo seguramente ¿no? ya me tienen aquí como un youtuber Daniel también se ríe bueno échense su risita ok esto está claro vamos a ver un ejemplo de la vida real esta es una ONG que está operando hoy en un espacio que se llama Campo Boscan Campo Boscan es el campo petrolero de la empresa Chevron en Maracaibo ok en el estado Zulia más que Maracaibo el estado Zulia ok entonces fíjense como ellos desarrollan su mapa de problemas para hacer voy a hacer un repaso rapidito porque esto les va a quedar a ustedes altas tasas de morbilidad en la comunidad de Campo Boscan que pertenecen a ciertas parroquias entonces ellos definen la parroquia aquí están entonces las causas fíjate muy similares a lo que uno de ustedes me acaba de decir lo primero es hay una deficiencia en la dotación de medicamentos las personas no acceden a los medicamentos una vez que incurren en la patología hay un problema de acceso a la atención médica y hay unas fallas en el diagnóstico en el tratamiento oportuno entonces esto es un problema más de los médicos en sí mismos que diagnostican y no tratan adecuadamente hay un problema aquí de ingeniería civil de obras civiles obviamente de política de salud pero de creación de centros o de espacios de atención y hay un tema económico seguramente de dotación de medicamentos bueno ¿qué produce eso? produce algo que se denomina gasto de bolsillo en resumen el gasto de bolsillo es como una medición internacional del dinero de usted que utiliza en salud entonces mientras más dinero usted invierte en salud es peor mientras más alto es el gasto de bolsillo en el mundo es peor porque pues partimos del principio que la salud es de acceso universal digamos en la gente que está en esta onda que somos casi todos en el mundo la salud es un bien universal que no se le puede negar a las personas es un derecho humano todo esto entonces bueno la idea es que las personas su ingreso sea relativamente reducido en salud entonces los países que tienen más gastos de bolsillo es porque tienen sistemas de salud en peor estado Venezuela o sea nosotros tenemos que adquirir un seguro o si nos enfermamos vamos y pagamos un médico nosotros porque bueno vaya usted a saber si usted va a un centro o un hospital público que cuando lo van a atender entonces pues altos gastos de bolsillo tiene que ver con un efecto y bajas en la productividad etcétera de algunos elementos aquí económicos por ahí va la cosa Omar se ríe mi madre necesito bueno ya se despepitaron modestia aparte así soy yo y no cambio así soy yo y no cambio si quieren me denuncian pues que vamos a hacer listo vamos a seguir está claro este ejemplo de todas maneras ustedes lo ven por allá todo el mundo anda riéndose en España es un gran ejemplo de un sistema de salud gratuito que si funciona cuando el ciudadano gasta en salud aumenta su círculo de pobreza exactamente David no lo pudiste decir lo dijiste muchísimo mejor que yo me quedo con tu argumento con eso tiene que ver el gasto de bolsillo Yesnie también se está riendo de mis problemas mentales y psicológicos y bueno está bien con eso yo vivo no tengo problema no tengo problema pero así tuve éxito te vea o sea la gente con enfermedad mental también tenemos vida pues podemos tener éxito ¿no? a ver ajá in love you profe está bien el árbol de objetivos ahora ya va tranquilínse este muchacho ya se me ya se me ya se me soltaron ya quédense tranquilos yo hago un árbol de problemas para hacer un árbol que se denomina de objetivos aquí comienza a salir el proyecto aquí comienza a salir el proyecto retomemos la concentración ok eso sí claro que sí ahí vamos vamos ahora con el árbol de objetivos bueno esto es bastante sencillo ¿no? no es otra cosa que cambiar todas las condiciones negativas esto es un tema de cambiar la redacción todas las condiciones negativas del árbol en condiciones positivas para comenzar a prefigurar un proyecto vamos a ver cómo se ve fíjense este es el árbol de problemas voy a ver árbol de problemas y árbol de objetivos para que ustedes puedan hacer el contraste baja tasa allá en el árbol de perdón aquí disculpe aquí era alta tasa de enfermedad malos hábitos de higiene acceso deficiente a centros de salud ambiente contaminado insalubre entonces si yo cambio la redacción en términos positivos esto va a decir algo como esto baja tasa de enfermedades porque hay buenos hábitos de higiene hay acceso a centros de salud y hay un ambiente descontaminado y sano si yo bajo las tasas de enfermedades hay menor absentismo laboral mayor productividad menor inasistencia mayor calificación laboral mayores niveles de remuneración porque esta tontería de ponerlo en términos positivos bueno porque aquí se comienza a ver muy claramente el proyecto público la intervención porque lo lógico es que la intervención de usted tenga que ver con estas primeras ramificaciones de causas del árbol es decir o usted va a través de charlas estoy inventando y generar mejores hábitos de higiene para darle a las personas competencias en hábitos de higiene en educación de higiene bueno tienes que lavarte las manos después que vas al baño bla 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 todas estas cosas como que básicas para nosotros como el agua se debe mantener en unos recipientes que deben estar tapados para que no vengan los mosquitos y luego te piquen y tal y todas estas cosas ahí hay una acción que puede ser educativa aquí hay una acción más de obra civil la construcción de un centro de salud o la adecuación de un centro de salud proyecto y puede haber también un tema de obras civiles en el sistema de alcantarillado o en el servicio de recolección de basura entonces lo interesante de un árbol de problemas es que te comienza a justificar por qué tú haces la intervención porque esto que están acá son bienes y servicios que usted va a entregar ya vamos a hablar de eso les adelanto que esto se llama en inglés porque en castellano es un problemón entender esto en inglés esto se llama outputs que sería como la traducción resultados pero en términos de política pública o de análisis de política no es otra cosa que los bienes y servicios que entrega un proyecto es decir aquí hay unas jornadas de capacitación aquí hay unos centros de salud que se construyen y aquí hay un avance en la construcción de un alcantarillado o una mejora en la frecuencia de la recolección de basura fíjate que aquí abajo hablamos de bienes y servicios que se entrega a la comunidad ahora ese bien y servicio que usted entrega a la comunidad la entrega por una razón y es para crear un cambio social y esto es importante cuál es el cambio social el cambio en el problema público el cambio en la situación problemática es decir yo doy cursos de higiene yo construyo centros y yo mejoro los sistemas de recolección de basura y de tratamiento de aguas residuales porque yo quiero bajar la morbilidad parece pero grullo pero créanme que no es así esto ya es evaluación de impacto esto en inglés se llama outcome esto lo vamos a ver un poquito más adelante output resultado lo del centro es el outcome es el impacto es decir para poner un ejemplo más ciudadanos da unas jornadas de capacitación como esta esto es un output esto es un bien pero un servicio que se está entregando aquí hay víctor dando unas horas de clase cuando ellos vayan a rendir ante su donante le va a decir mira yo y planifique tantas sesiones de capacitación y las hice ellos están generando un impacto en la sociedad en la población atendida no sabemos no sabemos lo que sabemos es que están entregando los servicios que prometieron pero no sabemos si esta capacitación mañana deriva habría que medir en un aumento de la capacidad técnica de desarrollo de proyectos públicos en más oportunidades para ustedes porque tienen un mejor entendimiento de estos temas para acceder a organismos multilaterales y en unas áreas laborales pues de alto rendimiento económico etcétera muchos de ustedes terminarán siendo o no funcionarios electos no sabemos cuál es el impacto todavía porque además el impacto es de largo plazo o de mediano plazo pero quédense con la idea y esto es otro elemento central yo les voy a dejar hoy dos aprendizajes uno política pública es una estructura de pensamiento causa-efecto causa-efecto no se olviden de eso dos diferencia entre los las consecuencias que produce una política una consecuencia de una política es operacional bienes y servicios que entrega un proyecto otra consecuencia y otra cosa es el impacto que produce en el largo plazo para dar un ejemplo en esto voy a usar al presidente Maduro porque cuando digo Maduro entonces todo el mundo aprovecha y se engrincha Maduro decía hace algunos años que la política universitaria de su gobierno era un éxito o de la revolución en general y decía bueno es un éxito porque hoy existen más estudiantes universitarios que antes bueno digamos hay un punto hay mayor cobertura ¿está bien? en ese sentido es exitoso es exitoso en términos del resultado del bien y servicio más personas están accediendo al servicio ahora para decir que es un éxito esa política en términos de impacto en términos de cambio social habría que decir que está saliendo de esas universidades ¿cuál es el nivel de capacitación técnica y dónde se ubican en términos laborales los egresados de esos programas educativos? ¿mejoran su ingreso económico o no lo mejoran? ¿se insertan en áreas que son productivas y necesarias para el país o no se insertan? ¿terminan trabajando en sus áreas de especialización o terminan trabajando en ridery? o sea ese es el punto una cosa es segundo elemento el output el bien y servicio el resultado y otra cosa es el impacto social de la política en el problema público porque fíjate que el problema público no tiene que ver con bienes y servicios tiene que ver con un impacto con una situación problemática que se mide con indicadores de otro nivel entonces usted genera una jornada de salud para bajar la morbilidad entonces una ONG por ejemplo como Palus que es la que les estoy mostrando tiene que medirme dos cosas tiene que medirme sus jornadas de salud y decir que está entregando sus bienes y servicios pero también tiene que medirme si quiere entrar en una evaluación de impacto competitiva ganarse un grant internacional en unas donaciones tiene que decirme el gasto de bolsillo de una muestra representativa o no representativa vamos a suponer que hay limitaciones en la medición de esta población disminuyó su gasto de bolsillo o morbilidad se enfermaron menos mejoraron en su patología etcétera esto está claro muchachones pues esto es clave esto es central ¿no? dígame si estoy bien si estoy pelando ¿cómo está la cosa? correcto profesor es importante ver eso por ejemplo el niño guerrero estudió en las misiones su impacto fue negativo bueno y tú estás viendo lo que está saliendo de ahí no generalizo porque eso es un caso muy particular habría que hacer un estudio mucho más amplio para ver eso pero bueno en ese caso es más interesante porque la misión no es lo único que definió al niño guerrero hay una narrativa multifactorial seguramente ¿no? en ese caso Nigren me dice vamos bien no me digas más esa frase vamos bien no y dime otra cosa todo se entiende y tal pero eso vamos bien me recuerda cosas que no quiero volver a recordar ¿ok? por ejemplo por supuesto te estoy haciendo bullying ¿no? ya tú ya me vas a conocer las misiones vivienda al final generaron impacto negativo en el urbanismo de la ciudad eso es un buen punto se acabó con con el urbanismo por ejemplo de la avenida Bolívar pero fíjate cómo tú estás expresando un problema público Daniel desde la óptica de un stakeholder distinto a la persona que vive ahí a lo mejor la persona que vive ahí dice oye esta política es una maravilla yo tengo casa y me la regalaron pero tú estás ojo estoy de acuerdo con tu punto yo soy un amante de la arquitectura y del urbanismo y de la estética en general y bueno cuando voy a la avenida Bolívar me entra me entra el demonio me entra el demonio por cierto no tenemos que llegar ahí eso es gana de verdad que es gana de no hacerlo bien sigan hay una hay un modelo arquitectónico o una tendencia creo que es la mejor palabra un patrón arquitectónico que se llama brutalismo metan ahí en internet brutalismo el brutalismo fundamentalmente son estructuras construidas de forma muy económica pero también dándole mucho aspecto a la estética se construye generalmente con concreto y hormigón porque son elementos bastante económicos mucho más económicos que otros que otros insumos y bueno el brutalismo en el este de Europa creó unas obras espectaculares en instagram hay muchas cuentas de brutalismo métanse para que ustedes vean una estructura brutalista en Venezuela es el Teresa Carreño otra estructura brutalista es el TCJ entonces son interesantes porque son como estructuras arquitectónicas modernistas es decir el este de Europa y todo el socialismo del este de Europa incluyendo la Unión Soviética se enfocaron mucho en el brutalismo porque son es económico se ajustaba a su ideología de abratar costos de incrementar la producción de viviendas etcétera y lo hicieron de una manera bonita o sea no hay que hacer una mamarrachada porque tú seas de una tendencia u otra pero bueno dejo eso por ahí y porque si no me voy a me voy a despepitar la catedral de portuguesa eso es un ejemplo vean exacto la UCAP y el Costa Verde son brutalistas tropicales exactamente exactamente Daniel ahí está ahí está bueno vamos excelente ya sé cómo estructura un problema cómo se ve ok listo pero si eso hay que está bien sí ya estamos viendo la metodología ahí es que avanzar haciendo hasta el final con el profe así sí Betania estrellita en la frente para ti modelo lógico ok ya sabemos cómo estructurar problemas ahora vamos a hablar de estructurar proyectos entonces aquí sí les pido a ustedes concentración total y absoluta porque esto es un poquito más más abstracto no es difícil pero un poquito más abstracto ya tenemos claro problema central que es un outcome que es un impacto que es la situación problemática y generalmente la primera línea de sus ramificaciones en el en el árbol de problemas terminan siendo bienes y servicios que entregan nuestros proyectos resultados operativos de esos proyectos si usted va a hacer una evaluación del proyecto debería hacer una evaluación de sus resultados bienes y servicios entregados pero también de su impacto en la medida de lo posible porque el impacto es mucho más complejo pues medirlo pero hay algo que se llama el modelo lógico sobre esto le dejé un capítulo que se los pasé a los compañeros de la ONG por favor si ustedes me quieren me tienen cariño léanse ese capítulo todo lo demás que le envié está chévere es medio aburrido está como escrito de una forma muy fastidiosa pero este capítulo que está en inglés es una joya para que entiendan el tema de modelo lógico entonces yo les pido que si hay cariño hacia mí de algún tipo se lean en algún momento ese capitulito sobre modelo lógico ya les voy a decir el autor me lo recuerdan al final y lo busco aquí porque es sábado y estoy todavía medio dormido ok modelo lógico vamos a verlo conceptualmente todo lo que yo les voy a decir está en ese capítulo pero bueno este nada mi amor es infinito por ustedes y se los voy a explicar es una representación gráfica que expresa cómo funciona un proyecto entonces esto ya agrega valor imagínense ustedes que yo llegue a donde un donante o a donde un político o a un grupo de electores y entonces me digan bueno Víctor y tú qué vas a hacer por la comunidad vamos a suponer que yo soy un político y yo en vez de salirle con la retahíla clásica de yo amo a mi gente y vamos a aumentar la mayor felicidad posible y vamos a salvar la especie humana y todo ese patatín patatún yo llego con dos láminas broder enfocado yo voy a ser alcalde de la salud porque bueno voy a cumplir con todas mis competencias de ley educación y tal pero yo le voy a meter duros a la salud porque creo que ahí está un problema importante en esta comunidad estoy inventando no quiere decir que no haya políticas en otros lados lo vamos a hacer pero este o sea generalmente un alcalde en Venezuela que tiene éxito es un alcalde que se enfoca en dos o tres problemas de política el alcalde de la seguridad pública el alcalde del turismo entonces usted ya comienza a ver un elemento de priorización de política porque es lógico pese a que usted tiene que cumplir con muchas competencias los recursos son infinitos y usted siempre quiere dejar un legado y entonces ese legado la verdad sea dicha se puede dejar en una o dos máximas áreas de política por la cual ustedes lo van a recordar tú le presentas a la comunidad un árbol de problemas y un árbol y un modelo lógico como este y se van a dar cuenta que la fiesta del alfalto rocio bueno chato eso bueno eso es parte no la vialidad la vialidad es importante vamos a ver modelo lógico cómo funciona un proyecto bueno los proyectos pueden ser concebidos voy otra vez a repetir lo que dije al principio y lo seguiré repitiendo porque es muy importante una relación de medios y fines es decir causas y efectos donde los recursos de ese proyecto se consumen se convierten se transforman a través de actividades para lograr unos objetivos finales entonces este proyecto de incidencia pública del cual ustedes me están hablando se puede mejorar seguramente más allá del árbol del mapa de poder y la dofa y la cosa que tal eso es bueno pero con estos instrumentos que son propios del análisis de política el mapa de poder es bueno para saber a quiénes debes traer a tu política de quién te debes cuidar cuáles son las estrategias para que pase una legislación eso está bien esa es la operación política de emprender una política pero otra cosa es el contenido de la política yo estoy hablando hoy sobre el contenido del documento de la política y seguramente ese mapa que ustedes están viendo no lo sé estoy inventando y si no es así por favor me corrigen es más una clarificación de a quién con quién hay que incidir para que esto tenga sentido y pueda ser real Luis estaba sin electricidad ok bienvenido esto queda grabado y entonces lo puedes ver posteriormente en la parte que no has visto entonces bueno recursos que se consumen se convierten se transforman a través de actividades para lograr objetivos el modelo lógico es un buen inicio para desarrollar los indicadores medulares de un proyecto hoy por un tema de tiempo obviamente no vamos a hablar de indicadores yo les puedo facilitar información de literatura de indicadores que es muy importante es mi tema por cierto mi tema de tesis mi tema de investigación tiene que ver con performance management gestión de desempeño gestión manejo de indicadores etcétera pero este es el elemento inicial porque antes de tener el indicador usted tiene que tener claridad en el concepto del proyecto esto parece una perogrullada no lo es tú a veces le preguntas a una persona qué hace tu proyecto y entonces o de qué es tu proyecto y se enreda porque no necesariamente eso está claro entonces una metodología de diseño de proyecto que nos permite apreciar cuáles son los elementos esto también es importante y se los voy a expresar que están bajo el control de ustedes y cuáles no están bajo el control de ustedes eso lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor calma beneficios del modelo lógico bueno facilita el entendimiento y esto es muy importante lo que voy a decir la comunicación del proyecto en el área de estrategia empresarial que es un área que yo también trabajo en el IESA en específico la planificación la creación de planes estratégicos y la implementación de estrategias en las empresas hay un autor que se llama David Neven le puedo pasar el libro si me escriben se lo paso y él habla de las barreras de implementación de estrategias porque las cosas que planificamos no las ejecutamos y él parte de un número que surge a través de su proceso de consultoría y la data que él recolecta es de empresas con las cuales ha trabajado pero es válido ese número porque él es un experto y él dice mira solamente el 10% de las de las de las empresas que planifican cumplen imagínate tú el 90% de las empresas crean planes que se quedan ahí y entonces él crea como unas barreras de implementación de estrategias y una de esas barreras se llama la barrera de la visión y es que solamente el 5% de los que implementan malas estrategias solamente el 5% conoce la estrategia la entiende valga la pena decir que si usted no entiende su proyecto conceptualmente no lo va a poder no solo medir no lo va a poder poder operar bien y mucho menos entender el impacto que eso va a tener en la sociedad y ya lo vamos a ver un poquito más adelante facilita además el proceso de seguimiento y evaluación del proyecto porque bueno si entiendo el concepto tengo los indicadores es más fácil medir la cosa este es el capítulo estos son los autores del capítulo James McDavid y Laura Hathor fíjate lo que dice el elemento clave a tener en cuenta es que el modelo lógico ofrece una concisa imagen visual de cómo se espera que el programa alcance los objetivos planteados una imagen visual gráfico menos texto menos número maravilloso este modelo causal modelo causal frecuentemente es una gran ayuda para los gerentes de programas y el resto de los stakeholders quienes pueden tener un buen entendimiento de los procesos del programa pero que nunca han tenido la oportunidad de construir una imagen visual al del programa entonces un programa que quiera tener incidencia es un programa que es fácilmente comunicable fácil de entender y fácil de justificar ¿con qué lo justifico? con el árbol de problema mira aquí está este problema público tienes estas ramificaciones entonces yo me voy por aquí ¿y cómo intervienes? es lo que vamos a ver ahorita que es este señor que está acá que se llama modelo lógico ¿ok? aquí hay alguna diferenciación entre algo que se llama el marco lógico que es el que usa la CEPAL para planificar proyectos y el modelo lógico este que yo le digo el modelo lógico americano norteamericano porque fundamentalmente es utilizado allá y en Europa también ¿no? pero en América Latina se usa más el marco lógico ¿por qué yo no doy el marco lógico? porque es muy enredado yo me enredo haciendo marco lógico en algún momento podemos tener seguramente una sesión de marco lógico pero creo que este este modelo es mucho más sencillo mucho más fácil de comunicar de explicar y agrega más valor el marco lógico es como nosotros pues los los latinoamericanos que a veces somos enredados nosotros si no enredamos la cosa sobre todo bueno los politólogos los abogados me meto en ese mundo porque bueno no soy politólogo si no escribimos algo abigarrado rococó no estamos contentos entonces esto suele ser mucho más sencillo mucho más fácil vean el marco lógico que les mandé una guía de marco lógico por ahí para que la tengan y vean esto y van a ver que esto es mucho más sencillo en mi opinión ustedes pueden por supuesto diferir porque estamos en un espacio donde pues podemos disentir el uno del otro pero vamos a explicar esto cada uno de los componentes como estamos de hora estamos bien estamos bien de hora ok chicos como estamos bien de hora son las 11 y 25 a ustedes les parece que tengamos 10 minutos de receso y nos vemos a las 11 y 35 qué opinan para tomar agua darle la vueltita al pajarito si no yo sigo ustedes me avisan les quiero consultar receso David Daniel si claro profe no hay problema ok chévere Betania listo bueno entonces vamos a hacer una cosa son las 11 y 26 nos vemos a las 11 y 36 a las 11 y 36 yo voy a apagar la cámara el micrófono tomar un poquito de agua y nos vemos a las 11 y 36 y seguimos ¿les parece? por lo que veo sí entonces bueno aprovechemos ustedes también y le dan le dan una vuelta a la mascota por ahí a ver cómo está la mascota nos vemos ahorita y le dan y le dan a las 11 y 36 y le dan a las 11 y 36 y le dan Gracias. 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 activar el micrófono ya a ver denme un segundito aquí ahora sí si quieres déjalo deja la posibilidad de que cualquiera active su micrófono listo dale vamos a seguir entonces vamos a seguir entonces vamos a ver el último chat acá David que no tiene mascota y no tiene a quien darle vuelta bueno David tienes tarea entonces tienes tarea ok el marco conceptual del modelo lógico vamos parte por parte lo primero y esto lo voy a masajear un poquito más adelante pero quiero dejar el argumento inicial que aquí una de las cosas positivas de este de esta forma de ver un proyecto es que te aclara rápidamente que está bajo tu control gerencial de implementación que es el programa esto que está aquí abajo y que tiene que ver con el impacto el medio ambiente el contexto elementos que muchas veces no controlamos ya les voy a a explicar eso de una manera mucho más detallada pero quédense con la idea de que en este cuadro podemos ver tanto cosas que controlamos operacionalmente y cosas que no controlamos pero que son relevantes para el éxito del proyecto empezamos por la parte izquierda este tema que se llama insumos en inglés inputs bueno los inputs esto es como bastante sencillo de entender son los recursos que usted requiere para operar el proyecto típicamente estamos hablando de recursos financieros de dinero de personas estamos hablando de equipamiento de infraestructura o de algunas capacidades ¿no? de conocimiento entonces esta es como la parte más fácil si esto es un cuadrito que tenemos que llenar esto con lo más sencillo aquí yo coloco una lista que por supuesto no es exhaustiva pero la idea es que se coloquen los insumos específicos del proyecto ¿no? que sean relevantes que sean críticos segundo hay algo que se llama componentes y los componentes vamos a ver vamos a leer el concepto son agrupaciones de actividades del proyecto es decir un proyecto puede tener actividades diferenciadas porque esos bienes y servicios pueden estar diferenciados esas actividades diferenciadas pueden estarse en un proyecto de una ONG grande o en el sector público que tiene toda una burocracia establecida es probable que esas actividades distintas estén separadas en unidades administrativas distintas unidades administrativas de la organización que entrega bienes y servicios por ejemplo un programa de combate al delito puede tener una unidad de patrullaje una oficina de relaciones a la comunidad fíjate que son cosas distintas patrullar y relacionarte con la gente y otra que tiene que ver con el trabajo de inteligencia las operaciones de inteligencia también y este va a ser nuestro mundo seguramente pueden ser distintas actividades que realiza un mismo grupo de trabajo o incluso la misma persona pero aquí el tema no es separar las unidades administrativas es separar las actividades para entender que tengo procesos operativos distintos pero que se diferencian en términos de sus resultados entregados ya van a ver del bien y servicio que se entrega esto último es muy frecuente en las ONG donde sus integrantes suelen ser generalistas pues aquí está América Segura América es lo que nosotros llamamos toderos como somos casi que todos nosotros en nuestro trabajo hacemos varias cosas pero lo interesante es segmentar esas cosas que hacemos en base a los resultados que entregamos de cara a la comunidad y entonces esto por supuesto lo voy a explicar con ejemplos bastante concretos pero tengan esa idea clara yo agrupo las actividades en distintos componentes actividades separadas luego esos componentes se transforman en objetivos de implementación generalmente aquí están los famosos objetivos del proyecto pero un punto aquí en la cual este gráfico puede ayudar es que te lo comienza a hilar con recursos te lo comienza a hilar con actividades previas con componentes y entonces el objetivo de implementación es más claro generalmente un objetivo de implementación al igual que un objetivo estratégico un objetivo de un proyecto comienza con un verbo infinitivo porque eso llama a la acción es decir promover otorgar desarrollar excelente etcétera hay distintos verbos infinitivos que ustedes pueden utilizar acá yo coloco como que los más básicos debe existir al menos un objetivo de implementación para cada componente es decir no puede haber actividad componente que no tenga un objetivo de implementación porque el objetivo de implementación es lo que va a hacer que eso se haga es el que le coloca responsable entonces debe existir al menos un objetivo de implementación por cada componente del programa y los objetivos de implementación son los procesos que se requieren para lograr los resultados del proyecto quédense todavía en esto en términos conceptuales tranquilos si no se entiende porque les voy a mostrar un ejemplo concreto entonces los objetivos de implementación se requieren para ver los resultados de la intervención o del proyecto representa las tareas que el equipo del proyecto necesita hacer para alcanzar el objetivo general del proyecto más adelante les coloco un ejemplo resultados y esto tiene que ver con lo que les expliqué anteriormente resultados son los bienes y servicios que entrega el proyecto en inglés output no se les olvide esa palabra y es relevante porque digamos el inglés ya resolvió este tema entre outputs bienes y servicios outcome impacto cambio en la situación problemática y eso es muy importante tenerlo claro porque la mayoría de nosotros seguramente si nos va bien medimos el resultado pero no medimos impacto y si usted quiere estar en las grandes ligas quiere que su NG su trabajo lo que usted promueve tengan puedan competir en un ambiente en un esquema de grants internacionales usted tiene que estar claro que tiene que medir impacto al menos tiene que tener un plan de medición o aclararle al donante cómo piensa usted medir eso si no no compite es decir vamos a hablar esto en términos de estrategia conceptos de estrategia empresarial en la estrategia hay elementos ganadores y elementos calificadores un elemento calificador de una empresa es lo que ella requiere para competir es decir es un atributo que yo tengo mínimo para poder estar en el mercado voy a poner un ejemplo aquí al rompe pero súper fácil súper básico si usted está en una empresa de delivery bueno un elemento calificador para poder entrar en el juego de ese negocio es que no se pierda la mercancía que la mercancía que la gente pide le llegue a su casa o sea parece una cosa como muy lógica pero es un elemento básico para yo poder competir porque si no tengo eso nadie me va a comprar pero un elemento ganador es por ejemplo que yo me comprometa con una oferta de valor diferenciada a usted su pedido le va a llegar en menos de 15 minutos es un elemento ganador entonces eso va a hacer que la gente le compre una oferta de valor y usted obviamente debería cumplir entonces si llevamos esto estos conceptos básicos como que a una abstracción de una ONG que quiere entrar en un ambiente tan competitivo como los grants las donaciones internacionales de organismos multilaterales o de otras organizaciones que financian si usted mide resultados eso es un elemento calificador eso es lo mínimo que se espera de usted usted tiene que comprometerse con unos resultados básicos del proyecto y un concepto del proyecto y un problema público pero si usted quiere tener un elemento ganador que cada vez más va siendo calificador fíjate que ya está siendo como básico antes era ganador y ahora termina siendo como calificador usted tiene que tener un plan de medición de impacto entonces entender la diferencia entre outcome perdón output resultado y outcome impacto es fundamental entonces estos bienes y servicios que entrega el proyecto pues ya están pues muy bien explicados ¿no? se expresan en forma cuantitativa porque son indicadores en esta categoría comienzan a aparecer los indicadores de desempeño es decir más ciudadanos en sus reportes me imagino que va a tener algo como jornadas elaboradas de capacitación en personas atendidas eso es cobertura la diversidad de profesores que dieron esas esas cátedras y entonces ¿de dónde vienen? si tienen doctorado si no tienen doctorado y tal y todo esto entonces viene la calidad de ese proceso que también es del bien y servicio eso todavía no es impacto impacto es ver si algunos de ustedes lograron tener y que obviamente es obvio que este proyecto es limitado estoy hablando de más ciudadanos en términos de que si ustedes llegan a tener una incidencia multilateral como técnicos o a ser políticos no todo se debe a más ciudadanos pero seguramente en algo contribuye hipotéticamente entonces ¿dónde están sus egresados de los de las últimas tres cortes? bueno eso es eso es relevante eso es un un proxy si el IESA forma gente porque el IESA lo mide para que el IESA tenga acreditadoras nosotros tenemos que decirle a nuestras acreditadoras en el caso de política pública que nos acredita NASPA que es la red de escuelas de administración pública de los Estados Unidos nosotros tenemos que reportar dos cosas que para ellos son impacto ¿tiene limitaciones? sí pero es un proxy mejor medir que no medir nada uno después de seis meses de graduado ¿dónde están nuestros egresados? hoy la mayoría de nuestros egresados están o en ONGs internacionales o en organismos multilaterales ellos están ahí a causa del IESA por supuesto que no ellos están ahí por todo el perfil que traían seguramente previamente el IESA seguramente en algo también ayudó en términos de las herramientas de capacitación de la marca que tiene para ser elegibles pero si todas las personas que yo graduo no tienen trabajo eso también me dice cosas el IESA es probable que no le haya dado las herramientas necesarias o no tenga la marca institucional para que ellos se puedan insertar en el mercado laboral de una manera exitosa y el otro indicador para hacer esto corto es el porcentaje de graduados o sea pues nosotros tenemos un porcentaje de personas que entran que se matriculan cuántos se gradúan en el tiempo establecido cuántos se gradúan fuera del tiempo establecido pues esas métricas también hay que tenerlas claras porque muestra el desempeño de un proyecto educativo o sea cuando Maduro hablaba de que la política educativa es más exitosa porque se inscribió más gente hay más cobertura me está hablando de un elemento entre muchos en base a los argumentos que yo le genero caben dos preguntas ¿en cuánto tiempo se gradúan esos chamos que entran? vamos a empezar por ahí estamos hablando ya de desempeño del proyecto ah mira entraron un millón y 900 mil no se graduaron andan por ahí hay que cometerle el ojo segundo a los seis meses de graduarse en la universidad bolivariana ¿dónde están? ¿en qué empresa? ¿en qué organización pública? si es nacional si es internacional si es ONG ¿dónde están? ¿sí? entonces eso muestra un impacto en la persona ya después hay impactos mucho más abstractos que es el impacto de esos profesionales en el sistema productivo bueno son cosas de muy largo plazo que también a través de un método seguramente un diseño investigación se puede medir o llegar a un proxy David vamos a ver en una ONG debes medir el impacto el rango de acción y metas cuantificables pero no también debes tener un buen voluntariado ese es el corazón de una ONG está bien eso del voluntariado yo lo entiendo este y es cierto lo que tú dices que es cierto lo que tú dices pero más que tu filosofía de acción de tu voluntariado que también puede ser un impacto por cierto tú puedes decir dentro de mi modelo de gestión de ONG como yo quiero fomentar capital social que tengo una narrativa de esto capital social es capacidad de asociatividad que tenga una comunidad el nivel de confianza que esa comunidad tiene entre sí como yo no solamente opero dando cursos formativos sino que lo opero a través de voluntarios porque el capital social es mi filosofía entonces eso es parte del impacto también cuántos voluntarios tengo no solamente es un insumo sino que al mismo tiempo termina también siendo un resultado porque es mi filosofía de gestión usted puede como lo hace el IESA desarrollar lo mismo que está haciendo más ciudadanos sin voluntarios usted crea una asociación civil sin fines de lucro y entonces cobra unos ingresos unas matrículas y entonces esas matrículas le paga unos profesores y entonces invierte en la organización y punto no está el modelo de voluntariado dentro de nosotros pero es cierto lo que tú dices entonces resultados ya va que me perdí aquí está el resultado ya lo vi totalmente de acuerdo hacia la salvedad porque es mi área listo no no David estamos claros estamos claros pero ahí te di un un insight de cómo puedes agarrar el voluntariado y lo pones como un elemento ganador todo lo importante aquí es tener una narrativa que explique esto lógicamente ¿no? ahora el resultado está claro vamos con este señor que está aquí que se llama supuestos este es el señor más incómodo y fastidioso de esta mañana que ya está terminando entonces este es el más abstracto de todo lo voy a tratar de explicar espero tener las palabras adecuadas si no me explico bien ustedes me detienen y yo aquí no salgo hasta que esto esté claro pero es complicado es abstracto ¿no? ¿qué es un supuesto? vamos a comenzar por caracterizarlo un supuesto es algo que yo no controlo eso es lo primero como no controlo es externo al proyecto no lo controlo es externo al proyecto pero lo necesito para producir impacto siente lo importante de esto es decir para que mi bien y servicio se transforme en un impacto tienen que ocurrir hipotéticamente ciertas cosas que no están en mi control hay incertidumbre porque si hubiese certidumbre pues lo controlo si yo lo tengo controlado lo tengo que meter en el área operativa del proyecto si estoy seguro que ese supuesto nunca va a ocurrir o sea la probabilidad de que no ocurra ese supuesto es muy alta entonces el proyecto hay que reconstruirlo porque usted sabe que esto no va a funcionar entonces generalmente hay una probabilidad media de ocurrencia de ese factor hipotético que es externo al proyecto que usted requiere para que un resultado sea impacto vamos a ver el ejemplo concreto un ejemplo fíjense un proyecto de inspecciones a base de un nuevo código o en base o con base a un nuevo código de incendios el objetivo de este proyecto hipotético tonto para explicarlo es reducir el número de incendios de una localidad usted quiere reducir el número de incendios de una localidad pues ese es el problema público entonces usted tiene un resultado ejecutan los bomberos número de inspecciones realizadas los bomberos van e inspeccionan eso es un servicio en esas inspecciones que hacen revisan y detectan violaciones al código de incendios mire este señor no tiene extintor y entonces usted se va de ahí con un último elemento que es un reporte donde tú le solicitas formalmente a la empresa a la organización a la casa quien sea el ajuste de esa violación en base al nuevo código de incendios ponga el extintor el bombero cuando se retira de ahí parte de un principio las personas realizan el ajuste si esas personas realizan el ajuste es bastante probable que yo pueda lograr el objetivo real final el impacto en la situación problemática que es reducir el número de incendios porque yo hago inspecciones y genero reportes y detecto violaciones no porque me denota seguramente me dará nota pero es que yo lo hago para que una situación problemática cambie que es que no existan incendios o disminuyan los incendios pero para que eso sea posible las personas entonces tienen que cumplir con lo solicitado por los inspectores tú partes de ese principio alguien me dirá bueno que esto es un ejemplo muy sencillo pero también digamos tiene aristas que puede con la cual tú puedes combatir esta narrativa bueno Víctor pero sencillamente tú tienes que crear en el proyecto un área de seguimiento de las inspecciones ok pero vamos a suponer que este proyecto porque lo estoy haciendo por fines académicos yo lo estoy creando en un primer en un primer en un primer vistazo y entonces no tengo claro que el supuesto tengo que crear otra actividad adicional eso lo creo luego cuando veo por qué falló por qué hice tantas inspecciones y los incendios aumentaron imagínate tú hice las inspecciones y los incendios aumentaron porque la gente no le para a lo que tú dices entonces hay que crear un plan para la contability la revisión el monitoreo etcétera y ajusto lecciones aprendidas pero si no tengo ese supuesto nunca voy a entender la causa de por qué más inspecciones son más incendios entonces esto es una buena manera de mapearlo en el proyecto pongo otro ejemplo este es un ejemplo si más más creo que puede ayudar más yo doy este curso ¿qué es este curso? bueno este curso es un servicio que yo estoy yo estoy generando a ustedes a una población esto es un resultado pero la idea es que esto produzca capacidades que ustedes incrementen su capacidad su conocimiento técnico para producir documentos públicos de estructuración de problemas de definición de proyectos con ciertos atributos y tal y todo esto eso es lo que en el fondo seguramente más ciudadanos quiere crear competencia incrementar la capacidad técnica de una población determinada ahora para que este bien y servicio se transforme en capacidad en el mundo educativo y esto está probado en la literatura hay un factor brutal que es clave que yo no lo controlo porque es intrínseco es de ustedes se llama motivación mírase como se mide vamos a partir de entender motivación en términos de que esto me interesa le estoy parando me da nota el tema estoy motivado a estar aquí no estoy desconectado no estoy fantasmeando hay data o datos que expresa de una manera clara que en el proceso de enseñanza de aprendizaje la motivación del participante es fundamental y eso yo no lo controlo es intrínseco yo no me puedo meter en sus mentes y decir parale a esto motívate yo puedo generar un delivery que trate de ayudar a la motivación pues no sé comportarme así medio como un youtuber tener unas laminitas que no se vean tan feas ser responsable de estar a la hora tener digamos una entrega del servicio con ciertas características pero en el fondo yo no domino la motivación no la controlo yo parto del principio que ustedes están motivados porque pues se inscribieron en un espacio de debate y tal que les interese y todo esto si ustedes no están motivados esto se va a quedar en un curso y no va a pasar nada entonces eso es un supuesto en el caso de mi proyecto este proyecto que tenemos ustedes y yo en este momento yo entregándoles un bien y un servicio creando buscando crear capacidad porque la capacidad realmente no se va a crear en este curso se va a crear cuando ustedes se metan en estos proyectos y empiecen a elaborar el árbol y tal y revisar la literatura y les guste la cosa ahí es que se crea la capacidad haciendo todo análisis de política se crea haciendo he explicado bien el supuesto y si no he explicado bien me avisan y le echamos para atrás ajá eh sí daniel perfecto ok daniel excelente kenia muy bien profe ok listo david un sistema de incentivos pero entiendo los límites de la fundación generar empatía en los participantes se entiende listo excelente entonces vamos para allá jenny yes niet yes niet si pronuncié tu nombre mal me regañas por acá he entendido todo perfecto listo esto es lo más difícil de entender si entendemos el supuesto que es un elemento que no controlamos que está fuera del proyecto que hay cierta insentidumbre de que él se cumpla pero es una causa relevante de por qué el resultado no produce el impacto eso está bien porque eso ya nos va a ayudar a tener mapeado las posibles evaluaciones del proyecto se pronuncia yes niet perfecto yes niet ahora sí ahora sí yes niet ok listo ok seguimos ya estamos por terminar si están cansados impacto ya con todo lo que he elaborado esto va a ser bastante sencillo explicarlo el impacto o el outcome son los objetivos últimos de un proyecto no se quiten eso de la cabeza ustedes no están en el mundo para hacer cosas tan aburridas como cosas operativas dar curso o sea el mundo es mucho más lindo y el mundo es mucho más complejo y el mundo es mucho más entretenido que esta clase tan fastidiosa que yo les estoy dando el día de hoy lo lindo de todo esto es que ustedes y yo aquí estamos teniendo un engagement para que ustedes se motiven en unos temas y se capaciten posteriormente a través de la única forma posible que aprendan que no son las clases es la lectura y hacer no hay otra forma de aprender en política pública y estoy seguro en cualquier área de la ciencia este curso es algo aburrido y más un sábado de la mañana maravilloso va a ser el encuentro de ustedes con la literatura y con los instrumentos cuando estén diseñando el proyecto que les enamora eso si es lindo eso si es lindo entonces creo que alguien tiene por ahí el micrófono abierto la clase va muy bien es nutritiva chévere que bueno es obvio que alguien va a decir que el curso no es aburrido dice David me está obviamente haciendo bullying y Verónica con una fiesta ahí que está armando este perfecto bueno nada de aquí salimos para las Mercedes me imagino por cómo va la cosa son los objetivos últimos del proyecto es la situación social que se desea cambiar en base al problema público estructurado como ya les dije desde el inicio y es lo que se espera que ocurra si se cumple con los resultados es decir si yo hago las inspecciones de incendio y la persona la cumplen los incendios disminuyen si yo doy el curso de capacitación y mis chicos y mis muchachos están motivados entonces se crea la capacidad ¿ok? Elía saludos del Táchira saludos hermanos qué bello ese estado una cosa maravillosa tengo muchos años que no voy Diego gracias Diego ajá ejemplo otro ejemplo de impacto para que la cosa la terminemos de amarrar proyecto de salud que garantiza el acceso a la asistencia primaria reducir la tasa de morbilidad esto es repetir lo que ya dije pero no está mal verlo resultado de un proyecto de salud bueno número de jornadas de salud que la gente vaya a un espacio a verse a tratarse número de pacientes atendidos ahí perfectamente puede estar número de tratamientos que se les hace seguimiento número de medicinas y tal y todo esto supuesto las personas se realizan los tratamientos médicos y esto es un tremendo ejemplo ¿cuántas veces ustedes no tienen familiares o conocen a personas que les ponen un tratamiento y no lo siguen bien sea porque les da fastidio por ejemplo mi mamá mi mamá dice a mí no me gustan los médicos no me gusta tomar remedio y tal y entonces no quiero nada de eso o sea fui para el médico me dieron que tengo esto sí pero yo me curo con rama la cosa mi mamá es un espectáculo en eso o otra persona quiere seguir su tratamiento pero está en una en una situación de vulnerabilidad no puedo tratarme la presión sanguínea porque no puedo comprar los medicamentos entonces es probable que una ONG de salud haga jornadas médicas genere tratamientos le dé tratamientos a las personas aumente su cobertura de pacientes atendidos y las personas no siguen esos tratamientos y la morbilidad sube por ejemplo en caso de los abogados que les encanta hacer ONGs de atención de temas jurídicos el tema jurídico es el servicio entonces ustedes están ponen ahí su toldo en una plaza y entonces hay cinco estudiantes de derecho que les dan nota entonces llega la gente en distintas áreas temas de alquiler temas de familia etcétera mira tengo este problema y entonces ustedes más o menos le dan la ruta partiendo del supuesto que ustedes van a producir un impacto si esa persona resuelve su problema parten del principio de que la persona cumple con el tratamiento que le da el abogado o la prescripción o el juicio o la instrucción no sé cómo llamarlo en este momento si hay palabras hay mejor que las mías me la coloca para que siga pues esa esa asesoría si él la sigue y si todo va bien y estamos en un sistema de justicia en donde más o menos las cosas funcionan bien entonces el impacto se produce porque las personas tendrán alquileres pues mucho más justos no los desalojan o las situaciones la violencia doméstica baja porque las señoras van y denuncian a los que les pegan y entonces los que les pegan van presos y tal todo eso por ahí va pero entonces esa es la diferencia entre resultado e impacto el supuesto es una concha de mango concentración máxima en este punto ahí está si bueno más que concha de mango es abstracto es un tema abstracto le voy a poner otro ejemplo de supuesto que no es supuesto pero pero para que vean a veces lo difícil que ver esto hay hay un proyecto que una vez me tocó atender de pues unos señores que embaulan embaulan perdón que es lo que hacían ellos ellos hacían como jornadas de agricultura perdón jornadas de agricultura y tal entonces sembraban y tal en una en el interior de Venezuela entonces ellos me decían cuando yo explicaba este tema de supuesto bueno profe pero es que ya va nosotros tenemos un tema es que esos sembradíos cada vez que lo hacemos se se el río se desborda y entonces los sembradíos se mueren no funciona es un supuesto profe él me pregunte y yo le pregunto ya va ajá ¿cuánto tiempo tienes tú sembrando ahí? no sé me respondió como 10 años ¿cuántas veces el río se ha desbordado? nueve veces yo digo no eso no es un supuesto porque tú estás seguro que eso va a ocurrir o sea tú estás seguro que eso va a ocurrir entonces eso no es un supuesto porque no hay incertidumbre es algo obviamente que tú no controlas tú no controlas la lluvia y tú no controlas que se desborde el río porque tú no eres el área seguramente que tiene que embaular eso pero si eso no se embaula o tú trasladas el proyecto a otra zona o lo redimensionas de otra manera o incorporas un componente de embaulamiento de ingeniería ahí en ese río entonces nada siempre te va a pasar lo mismo nunca vas a generar el impacto que es incrementar la seguridad alimentaria y tal nunca vas a llegar ahí porque tu famoso supuesto no es un supuesto sino que es algo que va a ocurrir de todas todas y eso significa que es una alerta para que reconstruyas la lógica del proyecto entonces ahí se entendió y yo en esa explicación también entendí mejor que un supuesto cumple con un criterio de incertidumbre media si usted sabe que la cosa va a ocurrir y es dañina tiene que reestructurar el proyecto si usted sabe que nunca va a ocurrir y es necesario entonces pues no lo coloque ¿me explico? a ver vamos a ver aquí en nuestro caso como ONG si hacemos seguimiento en la parte de salud y nutrición si hacemos seguimiento en la parte de salud y nutrición pero enfrentamos un tema cultural muy fuerte las madres prefieren darle agua de bollo a los niños en vez del tratamiento gratuito que damos es un problema cultural claro pero ese problema cultural es una variable que tú no controlas que te afecta el proyecto entonces un supuesto tuyo es las madres siguen vamos a suponer que tú das capacitación en nutrición en cómo tienes que nutrirte cosa que es un temazo porque aquí la gente como muchas veces el tema de la alimentación no es tanto los recursos sino lo que consumes es decir es mejor consumir en términos de carbohidratos papas y yucas que arroz y es probable digamos yo consumo papas y arroz pero no estoy pendiente de cuánto pago por uno y por el otro pero seguramente estoy casi seguro que la papa es más barata que el arroz que yo compro que es un arroz parbolizado que es como más caro y tal a mí me encanta el arroz pero comer papas estoy comiendo más papas y más yucas porque no estoy en esa onda en una onda más saludable pues ya estoy viejo tengo 44 años entonces seguramente mi ingreso no se afecta si yo hago ese traslado pero lo que tú dices el tema cultural de comer arroz porque toda la vida he comido arroz hace que yo se me haga difícil comer papa asada o yuca o etcétera o cualquier otro tubérculo en ese tema pero eso es un supuesto para ti tú partes del supuesto que la instrucción que tú das en un curso se cumple si no se cumple no hay impacto entonces es probable que eso vamos a suponer que tú estás operando en un año 1 y en el año 1 ves esa dificultad que ya tú estás detectando ese proyecto tuyo entonces hay que reorientarlo hay que tomar otras decisiones operativas que puedan tocar ese supuesto de alguna manera algún componente adicional del proyecto ¿sí? es un tema de más complejo eh personalmente no suelo tomar medicamentos a menos que esté más allá que acá dice Valentina está bien Valentina yo soy diferente a ti yo soy hipocondriaco me la paso tomando si yo no me tomo una pastilla no estoy contento me siento como raro en ese caso pero está bien fíjate somos distintos en eso y eso está perfecto soy hipocondriaco listo con esto entonces estamos claros vamos a ver este modelito para finalizar son las 12 y 11 ¿tienen alguna pregunta por ahí? ¿alguna participación? que vi un abierto micrófono listo si se van a burlar de mí igualito pueden abrir micrófono y se vuelven de mí estoy acostumbrado ya a que me hagan bullying vamos a ver la misma ONG de del tema médico que vimos el árbol de problemas vamos a ver su modelo lógico fíjense los inputs personal médico voluntarios medicamentos equipos de instrumentos médicos y toda la logística que ellos requieren componente fíjate como yo lo separo uno es atención médica y el otro es donación de medicamentos entonces hay un objetivo por cada componente porque este objetivo lo explica en términos operacionales atención médica en general no te dice mucha cosa brindar atención médica general y especializada a la comunidad de Campo Buscán a través de estrategias de telemedicina y jornadas médicas presenciales fíjate aquí ya está hablando del delivery de las modalidades de prestación del servicio del espacio geográfico donde se presta el servicio y que será algo general y con especialidades como lo en una sola frase como se comienzan a decir más cosas alguien que ve esta lámina ya entiende perfectamente el proyecto donar medicamentos para el tratamiento de patología ah porque estos paneles pasó como en la narrativa que estamos construyendo que en un año uno ellos vieron que dieron sus jornadas médicas y tal y todo esto y la gente no tenía plata para los medicamentos no sé bueno ahora en el año dos del proyecto vamos a meter para atacar ese supuesto de que siguen los tratamientos vamos a meter donación de medicamentos aquí como un componente adicional resultados output número de consultas médicas generales número de consultas médicas especializadas la primera es en adultos y la segunda es pediátrica número de medicamentos entregados a adultos número de medicamentos entregados a los pacientes pediátricos fíjate que esto está clarito pues una cosa atención médica donación de medicamentos entonces mis indicadores de resultados tienen que ver con cobertura cuántas personas van a las jornadas médicas y cuántos medicamentos entrego bienes y servicios supuesto la población asiste a las consultas médicas y reciben seguimiento remoto los pacientes siguen los tratamientos donados partes del supuesto además de que le da el medicamento y que no tenía plata para comprarlo pero además lo siguen porque imagínate va a una consulta mi pana Valentina que está aquí que me dice que ella no toma pastillas a menos que esté más allá que de acá y entonces le dan el medicamento y Valentina dice no ella es probiótica pues ella es yerbatera y le gusta su rama y entonces ella con eucalipto arregla el tema o viendo a la playa que eso es de verdad que uno en la playa no se enferma entonces si uno está como medio enfermo con achaque váyase para la playa y se le quita todo entonces Valentina seguramente hay que hacerle un seguimiento ahí especial con sus medicamentos donados si eso ocurre entonces yo voy a disminuir la morbilidad de la población y el gasto de bolsillo que es el árbol de problemas que vieron al principio ok entonces esto es nada más yo tengo dos laminitas una es el árbol de problemas que me muestra relaciones de causa-efecto de una situación problemática ya estructurada y la otra es un modelo lógico que me dice de cara a ese árbol cómo intervengo con esas dos laminitas ya yo pues me llevo un tremendo aplauso en mi reunión de donantes en mi rendición de cuentas etcétera ok entonces voy a resumir lo de la jornada del día de hoy Valentina muchas madres que atendemos en la jornada son parecidas a ti ahí está el caso Valentina personalmente aquí está Valentina dicen yo no me voy a tomar eso ahí está bueno ahora pensaremos siempre que alguien no se tome una pastilla de aquí en adelante en nuestras vidas vamos a pensar en Valentina ok no se les olvide eso a ver qué vimos hoy bueno primero una política pública conceptualmente es una decisión que toma alguien facultado en el poder público para resolver un problema público esa resolución se da a través de distintos instrumentos los instrumentos pueden variar pero fundamentalmente son las regulaciones sean leyes reglamentos ordenanzas etcétera es una opción usted sanciona regulaciones o usted genera inversión social directa a través de infraestructura o a través de proyectos sociales más o menos por ahí está la mayoría de la política ok número 2 la estructuración de problema público es un ejercicio artificial es una creación humana una cosa es la realidad material que está ahí y otra cosa es la interpretación que yo como stakeholder le doy obviamente sobre la realidad material no es discusión porque seguramente está ahí y es fácilmente observable en el caso de la persona que come de la basura y si creemos que eso es un valor que está algo que está mal es un problema y seguramente es así pero otra cosa es como alguien prioriza estructura analiza y comunica eso entonces cuidado con pensar que nuestra estructuración del problema es la estructuración ultimate total no si quieren estructuraciones totales y últimas vayan al totalitarismo pues ahí ya se acabó el problema porque no hay política ahí no hay discusión para nosotros poder estructurar esos problemas tenemos el árbol de problemas como una metodología que es bastante sencilla donde las relaciones de causa-efecto son centrales y el modelo lógico donde a través también de un pensamiento causal desarrollamos una secuencia de cómo ese proyecto opera teniendo en cuenta la diferenciación y esto es central entre resultados bienes y servicios que entrega el proyecto y el impacto que tengo que generar que es el cambio de la situación problemática vamos a ver el chat por acá Valentina se está riendo menos que antes estás riendo Valentina ya me voy a acordar de ti David ni siquiera el ácido fólico yo frustrado porque igual tenemos que dárselo no estoy diciendo que sea tu caso específico pero después el niño nace con la viola y por ahí nos apila con eso bueno nada muchachos estoy aquí abierto a alguna intervención adicional observaciones críticas lo que quieran hacer ya yo estoy cerrando de verdad que para mí fue un placer estar esta mañana acá yo tenía no los conocía no conozco la ONG no tenía como muchas expectativas pero me gustó mucho interactuar con ustedes me divertí haciendo esto y bueno les doy las gracias por eso ojalá esto les funcione de algo por favor revisen cuando puedan la literatura sobre todo el capítulo de McDaniel creo que es el autor que les dejé el que está en inglés sobre el modelo lógico y nada esto se aprende haciendo empiezan a agarrar sus propios proyectos de ONG más allá de tareas y todo este tipo de cosas y hagan sus proyecticos y entonces métanle esta metodología yo estoy a la orden lo podemos ver en Instagram el correo mío pues está a la orden lo voy a colocar aquí de una vez el de Liesa vamos a colocarlo por acá estoy a la orden por allá por el centro de política pública aquí está mi correo aquí está mi correo vamos a ver gracias por su clase hay muchas cosas que nos van a servir para elaborar mejor nuestro PIB y próximos proyectos futuros gracias Betania gracias Neigret espero estar pronunciando bien tu nombre gracias Kenia gracias Elías gracias David gracias Kenia otra vez gracias Omar gracias Eduard Víctor Daza Neigret Ciriliane me imagino que lo estoy haciendo bien muchas gracias profe estuvo fallando creo que esto queda grabado gracias profe Daniel bueno Rocío fan del profe bueno tienes que hacer cola Rocío porque tengo mucho fan no sé qué hacer creo que voy a hacer un Patreon y todo esto si lo monetizo Ángel Ricardo Dan Jerdic Dan Jerdic Daya espero estarlo promocionando Valentina chévere Valentina tómate el ácido fólico Valentina tómate el ácido fólico Jennifer Ángel Aliesa estás invitado Ángel cuando tú quieras estoy por allá en el centro de política pública Rocío pura risa Rocío Valentina de la UNI perfecto Tacha listo nada entonces gracias también América por invitarme estoy a tu orden cualquier cosa por favor no me dejen de contactar el Instagram voy a ponerle el Instagram perfecto bueno profe muchísimas gracias a todos también muchas gracias por su participación por quedarse hasta el final de la clase en verdad esperamos esta sesión para contar un secreto en más ciudadanos siempre habíamos querido que el profe ya era clase pero bueno esta vez se logró el contacto y se logró cómo hacerlo y bueno nada estaba a ser la primera vez muchas veces así que bueno queda la invitación en la puerta de nuestra bendición abierta no es que no había querido venir lo que pasa es que estaba full con la tesis bueno ya la estoy terminando la tesis doctoral y entonces la cosa se me enredó no no buenísimo nosotros sabemos que es así por eso es un lujazo tenerlo acá y bueno nada por ahí vi que están diciendo que nos invita a Lidia y todo bueno Lidia ya salió Diego con sus borracheras así que las Mercedes también también va para las Mercedes porque ahí es que se resuelven las cosas también vámonos todos claro que sí así se resuelven las cosas bueno muchachos esta clase va a quedar grabada evidentemente para bueno no te escucho creo que tu micrófono está apagado no ya es que estaba entrando un ruido entonces apague el micrófono ahora sí bueno esta clase va a quedar grabada para ustedes y para los muchachos que también no han podido verla quedamos así vamos a hablar bueno muchísimas gracias al profe evidentemente después le escribo para cuadrar las últimas cositas de cierre de la clase tranquilo y bueno nada no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o sea aprovechando aquí el espacio no sé si tiene alguna pregunta alguno de los participantes todo bien están hablando que son de Bolívar sí no ya están en bochinchado ya 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 empezaron los de los de los del los del interior que como hacen bueno pero digamos también podemos ver por por Instagram perdón por Zoom también se puede hacer por Zoom pero bueno claro hacemos una tertulia por Zoom le mando un abrazo chévere que le vaya bien muchachos que es un segundo para hablar unas cositas chao profe gracias ajá a ver bueno no voy a hablar sola así que que me escucho me escucho bien si mi alma estaba esperando que una persona me goteja pero yo sé que me escucho bueno pero aquí está tu fiel compañera bueno mi hijo pero para gobernadora muy bien bueno vamos a hacer si se escucha se escucha perfecto vamos a hacer la dinámica del otro día quien pueda prender la cámara préndala vamos los huevos vamos a ver papita no prende la cámara ni uno porque ustedes son así ah no mentira alguien salió salió un valiente salieron dos ajá salieron tres cuatro cinco seis bueno ya salieron varios bueno si es verdad la internet está fácil bueno a ver dios mío Valentina aquí déjame grabar salieron salieron salieron